Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a PTC Network Venezuela, quien les habla nuevamente Alejandro Izaguirre y el día de hoy estamos en la aplicación de Bray, el navegador en Android, ya que nos está dando la cantidad de 5 dólares únicamente por descargarlo e instalarlo en lo que sería nuestro teléfono. Esto lo podemos hacer con varios teléfonos, si nosotros queremos, mientras más teléfonos tengamos, pues muchos más dólares serían para nuestro bolsillo. Sin más rodeos, comencemos. Una vez ya te metas en la Play Store y lo descargues, vas a irte al buscador del navegador Bray y vas a colocar Chrome 2.0.0.1. Una vez lo hagas, vas a presionar donde dice Buscar o Ir. Una vez hagas esto, te van a aparecer estas opciones que puedes apreciar por acá. En la misma barra de búsqueda vas a colocar lo siguiente. Bray, que sería Brave. Redward Beta. Y te va a aparecer esta opción en Default, que está deshabilitada. Para canjear los BAT únicamente tienes que habilitarla. Vas a presionar donde dice Default, presionas allí y vas a presionar donde dice Enable, que es habilitar. Una vez hagas esto, vas a presionar donde dice Relaunch Knock. Presionas allí y ya estaríamos listos. Ahora, como podemos apreciar, ya nos aparece el triángulo que antes no nos aparecía. El triángulo de Reward Setting. Si vamos a la parte de arriba, como podemos apreciar. Ahora, lo que tenemos que hacer para reclamar los BAT es exactamente lo mismo que en el navegador de Bray. Únicamente presionamos allí en el triángulo. Y vamos a presionar donde dice Quiero unirme. Presionamos allí. Y una vez hagamos esto, simplemente reiniciamos lo que sería el navegador y volvemos a presionar en lo que sería el triángulo. Y como podemos ver, ya nos sale la opción para reclamar. Simplemente presionamos donde dice Reclamar en el botón naranja. Y como podemos ver, ya se nos han acreditado los 25 BAT. Como podemos apreciar en este momento. De una manera muy sencilla y muy fácil. Esto lo podemos hacer, si tenemos varios teléfonos, podemos hacer exactamente lo mismo para también cobrar en los otros dispositivos. Recuerden que son 5 dólares por únicamente descargarlo e instalarlo en lo que sería nuestro teléfono. Aprovecha lo que sería esta promoción que tiene Bray, ya que es por poco tiempo. Muy bien, ahora vamos a hacer la prueba para ver si ya podemos donar estos BAT de una vez. Vamos a ir en este caso al buscador del navegador Bray y vamos a colocar YouTube. Vamos a ir a YouTube. En el buscador de YouTube vamos a buscar nuestro canal o el canal de nuestra preferencia. Presionamos en este caso en el canal. Y vamos a presionar ahora ya cuando estemos acá en lo que sería el canal en el triángulo nuevamente para ver si podemos donar. Y acá como podemos ver efectivamente pues si podemos donar a lo que sería cualquier canal. Vamos a hacer la prueba. Vamos a presionar donde dice enviar una propina. Acá como podemos ver nos sale para donar un BAT, 5 BAT o 10 BAT. Vamos a donar 10 BAT. Y vamos a presionar donde dice enviar mi propina. Y como podemos ver pues ya se ha donado los 10 BAT a lo que sería el respectivo canal. Como podemos ver si podemos donar los BAT a lo que sería cualquier canal luego de descargar lo que sería el navegador acá en Android. Bueno amigos espero les saquen mucho provecho a lo que sería el navegador Bray de Android. Que lo instalen y pues también reclamen lo que sería sus BAT y los donen a su canal que deseen. Bueno amigos este ha sido todo mi video por hoy. Espero les haya gustado. Te invito a que te suscribas a mi canal y activen la campanita para que no te pierdas los detalles. De cualquier otra información que yo vaya subiendo acá en el canal de ganar dinero por internet. Espero tengas un excelente día, tarde, noche. Dependiendo de la hora en que te encuentres. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.